Cantando este corrido de México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Que rechule esa arcelea del rumbo guerrense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino, bonito es la pehuala Abierta en la amistad Ciudad de Altamirano, un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente El paisaje a contemplar Adiós me dijo a Dirce el pañuelo de una garza Que solo el río va alza hacia su parábola Si grande eres bonito, ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras Guitarras trovadoras en cada amanecer Sirándaro 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 Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Música Adiós paso de arena Después vendría su feria De música y placer En placeres del oro Qué lindo es el cerrito Qué piedra blanca has visto Acá al atardecer Música Cruzando el río alzas En barcos de madera Mi suspiro se va Música Música Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas a Huétamo Michoacán Música Seguiré a Cuxa Mala Después vendría Tlachapay Música San Miguel Tlachapay San Miguel Totolapá De ti ya me despido Cantando este corrido rumbo a la capital Música Cirándaro Son lindas sus mujeres, los ríos de un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón La tierra donde hay gente de mucho corazón